Porque se lo pidió Primeros lugares Durante tiempo Que existen sus amigas Que amare, amare no Recuerdo, recuerdo Que me servirá En el alma Tu presencia Me separará Vuelve, vuelve En el alma natural Tú es igual Si tú no estás Vuelve Vuelve De toda soledad A un gran sendero Que no es morirá Cuántas veces me dijiste que me querías Y todo era una mentira Aún te sigo esperando Como el primer Como el primer Como el primer Si me hay Cospirar Tu perdida Se la sabe ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? No es igual No es igual Tiempo 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 Tiempo